Grupo de Oro Presenta El Presunto Cobro Por El Rescate De Un Plagio En El Citado Predio De Inmediato Se Efectó Un Operativo En La Zona Que Derivó En El Arresto De Tres Personas Identificadas Como José B Miguel L Y Catalina G Quienes Coincidían Con La Media Afiliación De Las Personas Denunciadas Al Momento De Su Detención A Estas Personas Les Fueron Aseguradas Según Detalla La Información Castrense Dos Armas De Fuego Calibre 9mm Y Un Revolver 38 Especial Según Lo Informado Los Detenidos Presuntamente Habían Cometido El Secuestro De Un Empresario Por Cuya Liberación Pedían A Sus Familiares La Cantidad De 500 Mil Pesos Agencia Cuadratin